En otras informaciones, encuentra muerto estudiante de medicina puertorriqueño aquí en San Francisco de Macorís. Un estudiante de medicina de origen puertorriqueño fue hallado muerto este viernes en el apartamento donde residía San Francisco de Macorís. Según narra el fiscal de cargo al caso, dentro de la residencia fueron encontrados dos perros que aparentemente devoraron el cuerpo del estudiante. Calil Josué Encarnación Rodríguez fue encontrado en estado de composición dentro de su residencia ubicada justo al frente de la Universidad Católica Nordestana donde estudiaba el puertorriqueño. Señores, parece que tenía varios días ahí y los perros acabaron con el cuerpo. Vamos a ver lo que dice el maestrado Yang. Anoche fuimos informados junto con el departamento de homicidio de DICRIM de que en eso de las ocho de la noche había aparecido un cadáver ya en estado de puterización en la carretera que da los aguayos frente a la Universidad Nordestana. Se trata del nombrado Calil Josué Encarnación Rodríguez y de la solidaridad puertorriqueña. Aquí hicimos el levantamiento previo con los médicos lejitas mientras tanto, pero el cadáver estaba en descomposición y dentro del local donde residían, en la parte de estudio, había dos perros, lo cual le parece que hicieron, lo mordieron, lo despedazaron y estaba así en ese estado. Era de los patrólogos que vienen en camino para continuar con el proceso de este caso. Él estudiaba en la universidad donde estaba la medicina y estaba también en el internado según el decano de medicina de la universidad. Hasta ahora es lo que tenemos por el momento. Entonces se presume que los caninos se los comieron los pejos. Se presume eso. Ya ahora hay que ver el estudio que le van a hacer los patrólogos para su análisis correspondiente referente a eso. ¿Cuáles partes del cuerpo encontraron de esto? Imagínate, eso es indescriptible porque tuvimos que ponerlo en caja para... Ya casi eran huesos y el mal olor no dejaba trabajar muy a fondo en eso. ¿Se descarta que hayan participado más los criminales? No descartamos nada porque todavía no hemos podido hacer ningún estudio científico. De eso se trata. Qué lamentable la muerte de este estudiante. Una buena persona, decían los conocidos. Un doctor, un joven, parece que estaba enfermo. Eso es algo, vivir solo. A mí nunca me ha gustado. Vivir solo es peligroso. Pero no solo vivir solo, sino vivir solo sin ningún tipo de contacto. O sea, vivir aislado. Pero una cosa es vivir solo, pero que tú tengas un grupo de personas que van a tu casa, que tú puedas llamar. Y otra cosa es vivir aislado prácticamente sin ningún tipo de contacto con la persona. Solamente a cruzar a la universidad a coger tu clase. Y eso que era estudiante de medicina. Recordemos también el doctor que murió ahí en los maestros también solo. Fue encontrado muerto al otro día. El que tiene problemas de salud, tanto depresión como cualquier cosa. No puede vivir solo. Mira lo que dicen los perros al ver en estado de composición. Eso es algo... No, ya es esperado ya por comida. Eso es lo que se entiende. Sí. No queremos decir que él murió, ¿verdad? Porque estuvo aislado, que era un ermitaño, ¿no? Pero es un caso de verdad triste. Muy triste, muy triste. El fallecimiento de Kaili Josuelil, Encarnación Rodríguez, fue confirmado por familiares por la propia Academia de Nuevo Día, Telemundo, Telemundo de Perri, por parte de sus familiares. La UGNE, mediante un comunicado, lamentó el fallecimiento de este joven y envió sus condolencias a sus familiares y amigos por la muerte de Encarnación Rodríguez. Muy lamentable el caso. Es algo lamentable. Nos unimos al dolor que embargue esa familia. Y de la manera, ¿tú entiendes? Que encontraron a este joven que era estudiante muy querido ahí en la UGNE Nordestana. Y de la manera, ¿tú entiendes?